Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los flacos son pesados. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vamos a hablar de la diferencia crucial que es la diferencia entre bajar de peso y adelgazar. Realmente la gente se angustia porque quieren bajar de peso, pero la verdad verdad es que lo que realmente deberíamos querer y lo que buscamos de verdad es adelgazar que quiere decir reducir la grasa del cuerpo. Fíjense, la grasa no es lo más pesado en el cuerpo. El cuerpo humano está compuesto de muchas cosas. Tiene carne, tiene hueso, tiene grasa, tiene agua, tiene músculos. Está compuesto de distintas cosas. ¿Cuál parte del cuerpo usted piensa que es la que más pesa? No es la grasa, no es la grasa. La parte que más pesa del cuerpo es los huesos. Lo próximo que más pesa después de eso es el agua. De hecho lo que menos pesa en el cuerpo humano es la grasa. ¿Por qué usted cree que la gente gorda flota? Pues la gente gorda flota porque el agua es más densa que la grasa y los flacos no pueden flotar en el agua porque se van hacia abajo porque su cuerpo no tiene suficiente grasa para bollar. Fíjense, aquí usted está viendo una libra de grasa. Esta es una libra de grasa de cerdo y esta libra de grasa de cerdo pues pesa una libra pero sin embargo si yo la pongo en el agua usted va a ver que flota. ¿Por qué flota? Porque es grasa. Si esta libra fuera una libra de carne o fuera una libra de hueso pues un día. Lo que le quiero decir con eso es que la grasa es liviana. La grasa es lo que menos pesa en el cuerpo, por lo tanto medir un cuerpo solamente en medida de peso es un error. Vamos a hablar un momentito de la diferencia. Voy a ir a la pizarra un momento para que usted pueda entender este tema un poquitito mejor, ¿no? Nosotros lo que queremos es adelgazar, no es bajar de peso. Fíjense, si usted se pone una ansiedad, en una ansiedad de que tiene que bajar tantas libras de grasa o tantos kilos de grasa, si es que lo calcula en kilos, dígale a la persona que le está poniendo esa información que está equivocada. Usted no quiere bajar de peso, usted quiere adelgazar. Adelgazar quiere decir que usted le va a quitar el exceso de grasa que tenga su cuerpo para que quede ahí la masa muscular, para que quede ahí lo que usted le da la forma bonita del cuerpo, fíjense. El cuerpo como tal, y perdona los dibujos, que no es mi fuerte, el cuerpo como tal está compuesto principalmente de agua. Lo más que tiene el cuerpo humano es agua. De hecho el cuerpo humano es por lo menos 65% agua. Eso es lo que se supone que sea. Hasta un bebé recién nacido es bien mojadito porque viene de la placenta que es un lago de agua y el cuerpo humano tiene que tener por lo menos dos terceras partes de agua. Cuando una persona se pone gorda, lo que pasa es que el cuerpo se llena de grasa y como la grasa y el agua son contrarios, pues según entra la grasa, entra la grasa al cuerpo, por otro lado sale el agua. En otras palabras, que todas las personas que tienen mucha grasa van a tener poca agua porque la grasa y el agua no mezclan, son contrarios. Cuando usted quiere adelgazar, pues usted va a empezar a poner más agua, ¿para qué? Para que se vaya la grasa y por eso hemos hablado anteriormente de la importancia de la hidratación, pero usted no puede estar calculando esto en peso. Eso es una medida incorrecta. Fíjese, cuando usted calcula en peso, usted se está engañando a usted mismo porque como el cuerpo es principalmente agua, cuando usted va y orina, pues usted va a perder mucho peso y si toma agua, pues va a aumentar mucho peso y va a andar todo el día en una montaña rusa emocional sintiendo peso, ¡ay! aumente, ¡ay! baje, ¡ay! aumente y poniéndose un estrés encima y como el estrés engorda porque produce cortisol y le engorda, le acumula grasa en el abdomen, pues usted no va a poder bajar bien si no se mete en la cabeza que usted lo que quiere es adelgazar. ¿Cómo usted lo hace? Pues usted va a empezar a mirar realmente lo importante, lo importante son las tallas de ropa. Eso es importante. Si su ropa cada vez está quedando más holgada y más cómoda, usted está adelgazando. Si su ropa cada vez le queda más apretada, usted está engordando, pero no se vaya por el peso. Inclusive hay gente que hace dietas locas, dietas de pasar hambre y destruyen la musculatura del cuerpo. ¿Qué pasa? El músculo peso del cuerpo, la musculatura pesa más que el agua, por lo tanto la persona baja mucho de peso y queda débil y no solamente queda débil, si usted se dedica a bajar nada más que el peso puede destruir la musculatura del cuerpo y usted va a ver que los pellejos le cuelgan y cuando le cuelgan esos pellejos usted quedó con un cuerpo delgado pero deforme. Usted no quiere eso, usted quiere adelgazar. Adelgazar quiere decir que usted va a meter al cuerpo mucha agua, mucha agua y va a sacar del cuerpo mucha grasa, grasa. Eso se llama adelgazar. ¿Cómo se mide? Se mide por la talla de ropa. ¿Cómo lo puede medir? Si usted se quiere poner bien exigente, tómese una cinta, de esas cintas que se usan para coser, se toma las medidas de la cadera, de la cintura, del pecho, si es una mujer incluyendo el seno y suma el total de pulgadas. Por ejemplo usted puede decir, bueno en la cadera son 30 pulgadas, en la cintura son 34 y el busto y demás pues son 36. Cuando usted suma eso le va a dar un número y usted puede ir periódicamente viendo cómo usted va reduciendo la cantidad de pulgadas que tiene de grasa en el cuerpo, porque ahí usted está midiendo la cubierta, el volumen del cuerpo. A usted le interesa adelgazar, no es bajar de peso. La próxima vez que alguien le diga, ¿cuánto has bajado de peso? Dígale, mira mi problema no era que estaba gorda, mi problema no era que estaba gordo, mi problema era que en realidad tenía exceso de grasa, yo lo que tenía era exceso de grasa, yo lo que quiero es adelgazar. Yo he bajado dos tallas, yo he bajado cuatro tallas, yo he visto damas bajar desde la talla 22 hasta la talla 4 sin que le quede un pellejo colgando. Usted también lo puede lograr, pero métase en la cabeza, no es bajar de peso, es adelgazar. Y oiga, la verdad siempre triunfa. Y por favor déjenos saber sus comentarios, nos encanta saber lo que tienen en su mente, los comentarios, las inquietudes que tienen. Nos pueden escribir a Facebook, nos pueden contactar en el mismo MetabolismoTV.com y con gusto vamos a estar contestando sus preguntas y también tomando ideas de programas que a ustedes les gustaría oír. Así que vamos a adelgazar, la verdad siempre triunfa.